Mbappé aún no habría tomado la decisión de dónde jugará la próxima temporada y aparte, NABRI vinculado al Real Madrid. Empezamos. Buenas noches, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poquito de la última hora del Madrid. En este caso, bueno, hablar de Mbappé, NABRI. Ya sabéis que, bueno, de aquí a verano Mbappé va a salir aquí a la palestra un montón de veces su nombre, ya sea para que renueve con el PSG, ya sea porque fiche por el Madrid. Pero va a tener noticias últimamente muchas de Mbappé. El caso es que ya no es que sea una noticia esto que voy a comentar, sino que es algo que ha dicho él mismo en una entrevista ayer o antes de ayer, ya me acuerdo, en la cual, bueno, dejaba entrever que la decisión todavía no la había tomado. Es decir, decía que no había tomado la decisión, que estaba pendiente del partido ese que le ha enfrentado al Madrid porque su único deseo era ganarle al Real Madrid en Champions y pasar la eliminatoria y que todavía no había hablado con el Real Madrid, ¿vale? Esto lo dijo el otro día a un medio de comunicación y, claro, la gente después de esto pues ha saltado en plan de, bueno, espérate a ver si ahora va a renovar, otros diciendo que no, que es una estrategia. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es dar mi opinión al respecto. Lo primero de todo es que, antes de analizar de si puede ser porque se queda o si puede ser porque es por el partido y tal, hay que analizar unas frases que dice y es que aún no he hablado con el Real Madrid, dice. Bueno, creo que a nadie le pilla de sorpresa que esto es mentira. Es decir, que Mbappé no ha hablado aún con el Real Madrid no se lo cree ni él mismo, según lo ha dicho. Es decir, ya sabéis que a partir del 1 de enero el Madrid es libre de negociar con Mbappé porque acaba contrato en verano y cualquier club que quiera negociar con Mbappé puede hacerlo libremente. Pero antes, todos los clubes lo hacen de manera privada, pueden negociar, o sea, bueno, pueden negociar con el jugador de manera privada. El Madrid negoció con Mbappé ya hace bastantes veranos, incluso este mismo verano negoció con Mbappé para ficharlo si el PSG daba el sí, porque lógicamente hasta el último día de mercado se estuvo intentando su fichaje por esto mismo, porque con el jugador ya estaba hablado, solo faltaba negociar con el PSG. Entonces, ya partiendo de que engaña a la gente diciendo que no habla con el Madrid, ya se sabe el resto de la noticia que da con esas declaraciones. Y es que luego, con respecto a lo de estar centrado en la eliminatoria de Madrid porque quiere ganarle y que la decisión aún no está tomada y que depende de la eliminatoria, bueno, a ver, salió un periodista de allí de Francia diciendo que la negociación con el PSG por su renovación estaban totalmente rotas y que lo que creían es que hasta que el PSG no fuese eliminado de Champions no hablaría de su futuro. Por ejemplo, esto yo os lo he ido diciendo a lo largo de estos últimos directos que hemos hecho en el canal, bueno, en el canal, en Twitch, en los cuales me preguntáis por la Mbappé, que cuándo diría Mbappé dónde va a acabar y tal. Yo os lo he dicho, hasta que el PSG no acabe todas sus competiciones, es decir, la copa ya está eliminada del PSG, le falta la League One, que la tiene prácticamente ganada, y la Champions. En el momento en el que PSG ya tenga la ganada de la Liga matemáticamente y la Champions, o bien la hayan eliminado o bien la gane, será cuando Mbappé salga a hablar y diga oye, me voy. No creo que diga al equipo al que se va hasta que no acabe la temporada totalmente, es decir, hasta poco antes de julio. La temporada acaba en mayo, ya sabéis, pues imagino que hasta junio o julio no dirá dónde va a jugar, porque el Madrid suele hacer los fichajes oficiales cuando acaba la temporada. No es como el Bayern, por ejemplo, que hace los fichajes oficiales ahora mismo, o depende cuando lo vaya fichando, pero los hace en mitad de la temporada. O de hecho el Borussia, que por cierto, ayer también se hizo oficial, que el Borussia Dortmund ha fichado a Niklas Hull para la próxima temporada, una cosa que me parece súper rando, ya lo he dicho hoy por Twitter, lo quería el Barça, el Madrid, no sé si lo quería o no, pero lo tenía ahí en cartel, es decir, por si acaso, había muchos equipos que querían a Hull, pues se va el Borussia Dortmund, del Bayern al equipo, al segundo equipo, es decir, al equipo que está por debajo del Bayern, al Dortmund. Muy raro, muy raro, pero bueno, a lo que iba, que hay equipos que sí dan por oficial los fichajes antes de que acabe la temporada, el Madrid no es así, y como papé quiere acabar bien con el PSG, yo creo que hasta que no acabe la temporada con el PSG, es decir, hasta que no haya ningún título en juego, no va a salir a hablar y a decir, me quedo, me voy. El me quedo, sinceramente, es que no cuela, es que está diciendo que depende de la eliminatoria su futuro. Hombre, a ver, Kilian, hijo, vale que quieras acabar bien con el PSG, pero mentirles también está feo, es decir, si quisieras renovar, ¿por qué no lo has hecho ya? O sea, depende de un partido realmente que tú renoves o no, es que es estúpido que un jugador vaya a renovar por un partido, es decir, depende de qué, de si ganas o de si pierdes, es decir, si el Madrid me elimina, me voy al Madrid, si elimino al Madrid, uy, qué malo es el Madrid, me quedo en el PSG. Es que no tiene sentido las propias declaraciones, es decir, yo creo que lo que hace es una estrategia de, oye, voy a seguir aquí, me voy a hacer una entrevista y si me preguntan, pues voy a seguir enredando la cuerda porque no puedo decir que me voy al Madrid ya, es decir, creo que es un secreto a voces, no hay nadie que ahora mismo crea que pueda, bueno, sí, habrá gente que crea que pueda renovar, lógicamente, pero la mayoría está pensando en que va a irse al Madrid, pero no lo puede decir antes de tiempo. Lo hemos visto muchas veces ya con otros jugadores como Hazard, por ejemplo, que hasta que no ganó el Chelsea, la Europa League, no salió a hablar y no dijo que se iba al Chelsea, sin decir que se iba al Madrid, con Álava igual, Álava, creo que fue en marzo del año pasado, no, abril, abril, salió Álava a hablar para decir que se iba del Bayern, pero no dijo el Madrid tampoco, con Mbappé creo que va a pasar exactamente lo mismo. Creo que cuando el PSG caiga eliminado de Champions o cuando el PSG tenga ya ganada la League One, saldrá a hablar y dirá, me voy del PSG la próxima temporada, pero no dirá el Madrid. El Madrid lo hará público pues la primera semana de julio, que es cuando abra el mercado y ya está, que es como hizo con Álava, como hizo con Hazard, bueno, con Hazard creo que tarda algo más, pero creo que van a ser esos los pasos, entonces, que no os asustéis por las declaraciones de Mbappé, que no quiere decir que se vaya a quedar en el PSG o que vaya a venirse o que tal, que no hace falta sacarle miga de todo, es decir, que simplemente es que no puede ahora mismo hablar 100% sincero y tiene que ir dando pues, oye, mintiendo a la gente, pues sí, porque lo de que no ha hablado con el Madrid no se lo cree nadie, es decir, creo que es algo que una vez les eso que ha dicho, no hace falta leer el resto de la entrevista porque sabes que va a estar mintiendo a la gente, diga lo que diga. Así que ya está, simplemente con Mbappé toca esperar hasta verano y ya está, es que no hay más. Bueno, una vez se sepa que Mbappé sale a hablar y diga que se va del PSG, aunque no diga al Madrid, creo que es obvio, ¿no? Creo que ahí ya sí todos lo podríamos dar por 100% hecho, ahora mismo está a un 99%, bueno, pues cuando diga que se va el PSG, ya está, 100% hecho, no hay más misterio, la única duda es si renueva por el PSG o si se va al Madrid, no hay otro equipo, decían que si el Liverpool el año pasado, no hay otro equipo, es decir, es Madrid o PSG, no hay más. Y bueno, con el segundo tema del vídeo, hablar de Gennabry o Gennabry, como lo queráis llamar, jugador del Bayern, el extremo del Bayern, que ayer salió la noticia de que el Madrid tenía en la órbita ahí a Gennabry, por si acaso no renovaba con el Bayern, porque acaba contrato en 2023 y lógicamente este verano, pues si el Bayern quiere sacar dinero por él, tendría que venderlo más barato de lo que solía valer, es decir, igual por este chico si vas ahora a ficharlo te piden 100 millones, pues en verano igual te piden 60 por él o algo así. Entonces, ha salido el rumor de que el Madrid lo quería, pero sinceramente creo que no hay nada de cierto en este rumor. Si acaso no renuevan 2023, en ese verano el Madrid igual, igual, sí podría interesarse en él, pero a mí me parece estúpido porque se está hablando de Mbappé, se está hablando de Haaland, vamos a ver, si ya es complicado juntar a Mbappé y a Haaland ahora mismo en este Madrid, porque está Benzema, está Vinicius, son cuatro para tres puestos, ¿qué quieres? ¿Meter a otro más todavía? A meter a Nabry, es decir, si todavía el Madrid vende a Rodrigo, vende a Asensio y vende a Hazard a esos tres, ahí sí que te digo, bueno, pues mira, Nabry entra, Nabry puede entrar ahí como opción a ficharlo por 60 millones, así tener un extremo ahí de garantías. Pero es que aquí surge otro problema y es que Nabry suele jugar por la izquierda, ha jugado a veces por la derecha, sí también, pero de normal suele jugar por la izquierda. ¿Quién juega a la izquierda de Madrid? Un tal Vinicius, no sé si lo conoceréis, que no le va a quitar al sitio, es decir, si Hazard ahora mismo lo juegas por Vinicius, porque está Vinicius on fire, si viene Nabry, no va a venir Nabry a competirle el puesto a Vinicius cuando Vinicius de momento, por lo menos esta temporada, está demostrando que no pueden quitarle a nadie el sitio ahí. Entonces, oye, me sorprendería muchísimo que el Madrid fichase a Nabry, que es el jugador que juega en el sitio de Vinicius. Cuando tienes también a parte de Vinicius, vas a tener a Mbappé por el otro lado y vas a tener a Rodrigo, a Asensio y a Hazard de suplentes de Mbappé y de Vinicius. ¿Para qué quieres a otro más? Es decir, creo que no le doy ninguna bola a este fichaje, a este jugador. Puede ser muy bueno, no digo lo contrario, es decir, me parece que es un buen jugador, un buen extremo, en el Bayern lo está haciendo muy bien, pero creo que ahora mismo no es que no lo quieran el Madrid, es que no tiene sitio porque habría que sacar a jugadores del Madrid. Si me dices que Madrid vende a Rodrigo y a Hazard, oye, pues te digo, Nabry, para acá, es decir, lo quiero, ya está, o sea, en la leche, pero es que no creo. Uno, no creo que el Madrid lo quiera por este overbooking que tiene de extremos y número dos, no creo que Nabry quiera venir a ser suplente de Vinicius, creo que es algo que entiende todo el mundo. Entonces, oye, que el Madrid no puede fichar a Haaland porque se va al City o se va a otro equipo Haaland y Benzema se va el año que viene al Lyon porque quiere reiterarse allí como están diciendo y tal. Bueno, pues ahí sí que Nabry puede venir a jugar por la derecha, Vinicius por la izquierda y Mbappé arriba. Eso igual, pues sí, te lo puedo comprar, pero ya de cara 2023, lo que he dicho, de cara a este verano, 2022, verano 2022, no le veo opciones a Madrid de fichar a Nabry, 0%. De cara a 2023, que es cuando acaba el contrato, si Nabry sigue sin renovar, ahí sí que el Madrid podría decir, oye, vamos a por este tío que sale a coste cero y no hemos podido fichar a Haaland el verano pasado porque se nos ha ido al City, pues vamos a por él. Ahí sí, pero ahora mismo, sinceramente, el rumor de Nabry a Madrid me parece simplemente vender periódicos, vender noticias y que la pille el más ingenuo de todos. No hay más. Al igual que las declaraciones de Mbappé, que vuelvo a repetirme, que creo que son declaraciones en las cuales sigue sin decir nada porque no puede decir nada. Es que no hay más. Y es que creo que hasta que el PSG no caiga eliminado, no vamos a poder hablar más de Mbappé o no vamos a poder decir nada de Mbappé porque va a seguir la incógnita ahí. Que igual cae el PSG eliminado en Champions y aún así no dice nada hasta que no acabará el Iguan, que también podría ser. O al revés, igual gana el PSG al Madrid en Champions y seguimos sin tener los días de Mbappé hasta que no caiga el PSG en Champions. Entonces, calma, calma con el tema Mbappé, de verdad, que hasta verano falta mucho. Había gente que me pedía ya, pues por ejemplo, también vídeos de tier list y tal, de ventas del Madrid, de fichajes. Queda mucho para verano. Estamos a 8 de febrero. Queda muchísimo. Tiempo al tiempo, calma, de verdad. Las cosas llegan por su propio pie. Entonces, bueno, simplemente quería aclarar el tema de Mbappé, las declaraciones, que habéis preguntado muchos por ellas. Y también el tema de Nabry, que era un tema que estaba ahí candente. Sin más, chicos, si os ha gustado el vídeo y sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Machaca el botón de like, suscribiros para más, activad la campanita, comentad qué os ha parecido y qué creéis de estas declaraciones de Mbappé. Si hay más opciones que se quede o que se vaya, vete a saber. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.